¡Ven a la vez de que robar! ¡Ven a la paz, mi buen amigo! ¡Ven a la compañía, vuelve a estar conmigo! ¡Ven a la regla, el corazón! ¡Esta rucha que se quiere ver conmigo! ¡No me importa mi amor! ¡Ven a la cara que me da! ¡No perciba de otra parte! ¡Ven a la vez de que robar! ¡Ven a la planta, mi buen amigo! ¡Esta compañía, vuelve a estar contigo! ¡Ya dejaremos el corazón! ¡No es la gente que se quiere ver conmigo! ¡Ven a la paz, mi buen amigo! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!